En Michoacán, el PRD no será comparsa de actitudes que fallen a la población, por lo que habrá cero tolerancia ante dificultades que generen conflictos a terceros, advirtió el dirigente estatal de ese instituto político, Carlos Torres Piña, al referirse a las acciones que realizan en el Estado la CENTE, Normalistas y algunas otras organizaciones sociales. El PRD, y eso queremos ratificarlo, no será comparsa de actitudes que no abonen o fallen a la sociedad. Nuestra responsabilidad como primera fuerza política en el Estado y en base a la confianza que depositaron los michoacanos es inmensa. Por eso debemos aprender del pasado y en todo momento apegarnos a la ética y a los principios de nuestro partido. En rueda de prensa, el dirigente del Sol Azteca recalcó que durante los trabajos de transición, el gobernador electo Silvano Orioles Conejo privilegiará el diálogo con estos grupos o sindicatos, pero sin caer en el chantaje, y destacó incluso la necesidad de crear una Contraloría Social para darle seguimiento. Habrá diálogo, pero también cero tolerancia ante las dificultades que genere conflictos a terceros. De la necesidad de una Contraloría Social que le dé seguimiento a todos estos trabajos por parte de los municipios, por parte del Poder Legislativo y de la propia Administración. Torres Piña informó también que en breve iniciarán los trabajos de capacitación de quienes fueron electos en su partido a algún cargo de elección popular y así garantizar buenos resultados a la población. Queremos que nuestros representantes populares estén capacitados para que realicen un buen gobierno. Por ello, desde ahora dejamos claro que los gobiernos y los representantes populares del PRD no vamos a permitir la corrupción, la falta de transparencia y la nula capacidad para atender las necesidades de los michoacanos. Carlos Torres dijo que la próxima semana el gobernador electo Silvano Orioles iniciará una gira de agradecimiento por todo el Estado, en la cual será acompañado por la dirigencia estatal. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.